Las flores, las montañas y la luna Anuncian la grandeza de mi Dios Estrellas que en silencio la ponan Diciendo a gritos van que existen Dios ¿Por qué no he de gritar que Dios existe? ¿Por qué yo he de callar su gran poder? Me he librado de la misma muerte Por eso canto con todo el mundo Y yo le alabaré con cantitos Y yo le saldaré con fuerza Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia Y su gracia nunca más nos dejará ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios esta mañana? ¿Cuánto da gloria a Dios esta mañana? Diciendo a gritos van que existen Dios ¿Por qué no he de gritar que Dios existe? ¿Por qué no he de gritar que Dios existe? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!